Y es momento de empezar nuestro fin de semana y cambiarnos ese chip de las cosas que nos están a lo mejor confundiendo o nos están distrayendo. Y qué mejor que hablar de esa salud emocional. Está con nosotros nuestra tanatóloga de cabecera, Maritei. Y venimos a platicar el día de hoy, ya empezamos a platicar el día de hoy en el corte, de esos miedos que tenemos de pronto. El miedo a las cosas tangibles y el miedo a las cosas que ni siquiera existen, Maritei. Así es. Bienvenida. El famoso miedo. El miedo. Sí, que es normal. Normal, déjame decirte que es el chip que traemos aquí incluido, que siempre les platico desde que nacemos, nos formamos en el vientre de nuestra madre, viene esa amígdala emocional y viene incluido el miedo. ¿Para qué nos sirve el miedo? ¿Para qué? Para defendernos, para huir de un peligro. Si no existiera el miedo en nuestro cerebro... Es como el detector. Así es, no se activaría y no saldría yo corriendo cuando hay un peligro. Por eso lo necesitamos, por eso lo necesitamos. En nuestra vida y saberlo controlar. Eso es importante porque yo creo que en exceso del miedo nos evitaría dar el paso a hacer cosas. Hay una línea muy delgada entre el miedo, emoción básica, a un miedo, sentimiento que se puede convertir en un pánico. Inclusive ya no salir de casa, ya no querer relacionarme con personas, hay una línea muy delgada. Hay que saber distinguir, uno, sí tengo miedo, admitirlo, sí, le tengo miedo a la oscuridad, le tengo miedo al fracaso. Esas son las cosas que yo no veo, sí. Le tengo miedo a situaciones difíciles, a una enfermedad. Cuando no existe. Cuando no existe, pero también está el miedo tangible a una araña, a una rata, a tu sueño. Esas son cosas que sí se pueden tocar. Y que se pueden superar. Exacto, que se pueden manejar. Entonces, ok, yo tengo que admitir que tengo miedo. Sí. Ponle nombre al miedo. Lo que pasa es que decimos, sí, sí tengo miedo y lo voy a superar. Pero no le ponle nombre. ¿Cómo le ponemos nombre al miedo? Te tienes que conectar y decir, ¿a qué le tengo miedo? Ajá. ¿Sí? A las alturas. Muy bien. Ponle el tamaño. Identifica tu miedo y dices, bueno, ¿qué tan grande es el miedo? ¿Sí? ¿Lo puedo enfrentar? Sí, sí lo puedo enfrentar. ¿Cómo lo voy a enfrentar? Ajá. ¿Sí? ¿Qué tanto me voy a permitir? ¿Qué tanto me lo voy a permitir? ¿Y qué tanto me está haciendo daño como para no agarrar un avión y poder viajar y disfrutar de las naturalezas, del mundo, de las bellezas? Sí, sí, sí. Entonces yo tengo uno, que aceptar que tengo miedo. Muchos papás, el error que cometen es a los niños, no, no debes de tener miedo. Los hombres no tienen miedo. Esos son solo para mujeres. No, qué error. Imagínate, el niño lo trae incluido aquí en el cerebro. Entonces no puedo tener miedo. Es un shock emocional. Es un shock emocional. Y que esto se me va a ir agrandando cuando yo sea adulto, no voy a poder enfrentar realmente los problemas. Entonces hay que entender algo, el miedo es parte de nuestra naturaleza. La naturaleza lo tenemos en el chip. Y entonces hay que aceptar que el miedo es parte de nuestra vida. Y decir, saberlo manejar. Así es, reconozco que tienes miedo. Reconozco que tengo miedo. ¿Miedo a qué? A esto, al otro. ¿Qué tanto te puede afectar? ¿Lo puedes enfrentar? Sí. ¿Lo puedes afrontar? No. Necesitas ayuda. Siempre hay solución. Hay que nada más organizar nuestro miedo. Y conectarte contigo misma y poder decir hasta dónde puedo yo bloquear, superar o esquivar ese miedo. No permitir que ese miedo nos afecte al lado de no dejarnos vivir.